Hola a todos, hoy vamos a trabajar un poco lo que es la táctica de combate, de combatividad, ¿sí? Como para arrancar, la entrada en calor, trabajamos 10 segundos por 10 segundos, primeras dos series vamos a trabajar solamente ataques de puño con movilidad, la segunda serie vamos a trabajar ataques de gancho, ¿sí? El golpe que viene desde afuera, y la tercera serie, la tercera de dos, vamos a trabajar piernas, patadas y rodillas de manera seguida con 10 segundos de descanso entre serie y serie. Arrancamos. Exercise Rest Exercise Rest Rest Exercise Exercise Rest Rest Exercise 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 Rest Segundo trabajo de entrada en calor, vamos a hacer un repiqueteo de lado a lado, de... sobre un paro de escoba, o sobre un cinturón, lo que ustedes prefieran, lo que ustedes prefieran. Arrancamos. Resume in your tummy up, right up. Exercise 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 e ei e sin Yani y y al El tercer trabajo que vamos a hacer para la entrada en calor Va a ser una movilidad en el piso La voy a mostrar Y ahora vamos a trabajar 20 segundos por 10 segundos de descanso Entre serie y serie Y la segunda va a ser patadas arriba al aire Como ya hemos hecho alguna vez Starting your Tabada workout Get ready Exercise Rest Exercise Rest Exercise 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 Rest Descansen unos segunditos Vamos a alongar Una mano atrás Tiramos ahí La misma mano va para adelante La otra Vamos a ir hacia un costado Otro lado Tiro de cadera Tiro de cadera Tiro de cadera Otro lado Tiro de cadera Tiro de cadera Como dije antes, vamos a trabajar hoy tácticas de combate, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de tácticas? Hay muchas cosas, de la planificación o justamente la táctica de cómo combatir, cómo llegar a mi atacante, a la persona que me está queriendo atacar, llegar a neutralizar ese ataque, ¿sí? Para esto tenemos lo que llamamos los amagues. Las amagues tienen tres principios básicos. El cambio de velocidad, el cambio de altura y el cambio de dirección en los ataques en sí. Voy a explicar un poquito de cómo lo podemos trabajar. Uno de los amagues puede ser amagar con una mano, con un golpe de una mano y luego golpea la otra, ¿sí? Lo voy a mostrar. Amago con esta y golpeo con la otra, o lo contrario, amago con esta y golpeo con la otra, ¿sí? Es un amague. También podríamos hacerlo con la misma mano, amago y golpeo, amago y golpeo, como que genera una reacción, es un golpe bien corto, no llego a estirar el brazo, amago y luego golpeo. Genero la reacción en el otro y ya con el segundo golpe no va a reaccionar, ¿eh? Entonces, la idea va a ser, puede ser mano abierta, puede ser puño, o puede ser incluso puño y mano abierta. Este sería el trabajo, pruébenlo un par de veces. El segundo trabajo de amagues sería cambiar la dirección, ¿sí? Si estoy hablando de un ataque recto, luego inmediatamente cambiar la dirección, por ejemplo, a un gancho. Vamos a mostrar. Puedo trabajar uno y dos. O incluso con una y luego con la otra. De esta manera. Pruébenlo algunos segunditos. Pasamos al tercer amague que quiero ver hoy, que va a ser las piernas, el uso de las piernas. Puedo trabajar mano y luego pierna, una amague con la mano y luego la pierna. O lo contrario. Primero pierna y luego mano. Lo voy a mostrar. Es una semi, levanto un poquitito la rodilla, la pierna, como si fuera a atacar con la pierna y luego ataco con la mano. Puede ser con la pierna contraria, lo que sea, cómodo y rápido. Y lo segundo sería... Se ve. De esta manera se trabajan un poco los amagues. Pruébenlos unos segundos, los miro y seguimos. Luego haberse recuperado un poquito, voy a explicar el trabajo o las consignas del trabajo de hoy. Vamos a trabajar con estos amagues que hicimos recién durante 30 segundos seguidos, una consigna de amague. La primer consigna que va a ser amago con una mano, golpeo con la otra mano, durante 30 segundos. Luego vamos a tener 12 segundos aproximadamente para hacer 10 flexiones de brazos. Y tenemos luego 30 segundos de descanso. Pasamos a la segunda consigna, que van a ser 30 segundos de amague, del segundo amague que hicimos, que va a ser la misma mano con cambio de dirección, recto y gancho. Y luego de esos 30 segundos, en los 12 segundos que nos quedan, vamos a hacer sentadillas laterales, por 10, 10 sentadillas, 5 para cada lado, bien hechas. Y luego los 30 segundos de descanso. La tercera consigna, 30 segundos de el amague con la mano y luego con la pierna, el ataque con la pierna. Luego de eso vamos a hacer construcciones, que ahora seguramente lo van a ver en el video. Y en el cuarto vamos a hacer el amague de la pierna y el ataque con la mano, para que luego de los 30 segundos de trabajo, sean 12 segundos en los que vamos a intentar hacer twists soviéticos, bueno, vamos a tardar menos que eso, 10 twists soviéticos, 20 en total, 10 para cada lado, y los 30 segundos de descanso. En este caso obviamente lo vamos a repetir dos veces, en los 30 segundos traten de tener agua a mano. Estamos preparados. ¡Gracias! 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 Descansamos los 30 segundos Vamos con la otra serie ¿Sí? Toma una guita entre serie y serie Recuerden, el segundo trabajo es Misma mano Cambio de dirección ¿Sí? De recto a Agancho Puedo trabajar también con la otra mano Cinco segundos Exercise ¡Bien! 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 Vamos con la tercera serie Mano y pierna Arranco con la mano y luego ataco con pierna ¿Sí? Y luego vamos a hacer las construcciones Exercise imiento de la mano y luego ataca con 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 la mano y luego ¡Bien! ¡Bien! ¡Exercise! Descansamos Tenemos 20 segunditos para pasar a la cuarta serie de esto El amague con la pierna y luego el ataque con la mano, ¿sí? 10 segunditos, luego hacemos el twist soviético ¡Bien! 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 Descansamos los 30 segundos Vamos con la otra serie, ¿sí? Toma una agüita entre serie y serie Recuerden, el segundo trabajo es misma mano cambio de dirección, ¿sí? De recto a gancho puedo trabajar también con la otra mano 5 segundos. Exercise. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Hi. Yes. Vamos con la tercera serie, mano y pierna. Arranco con la mano y luego ataco con pierna, ¿sí? Y luego vamos a hacer las construcciones. ¡Suscríbete al canal! Descansamos. Tenemos 20 segunditos para pasar a la segunda, a la cuarta serie de esto. El amague con la pierna y luego el ataque con la mano, ¿sí? 10 segunditos, luego hacemos el twist soviético. ¡Suscríbete al canal! 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 Rest. Este último trabajo no lo voy a estructurar tanto, vamos a trabajar 10 segundos por 10 segundos de combinaciones de ataques libres, pueden hacer la estructura de ataque básica o pueden hacer diferentes ataques, pero combinen manos y piernas. Arrancamos. Rest. Exercise. Rest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, estiramos bien Cambios Abriremos las dos manos atrás y estiramos hacia adelante, tratamos de separarlas del cuerpo Aflojamos ahí adelante Llevamos las manos para un lado y para el otro Aflojamos bien los brazos, piernas rojas Vamos a bajar con las piernas derechitas despacito La parte trasera en las piernas, la parte del bar Vamos a ir Buena práctica chicos ¡Nos vemos!